Hoy en Caracara hacemos un análisis de todas las notas electorales que nos deja el fin de semana, todo el debate político. Nos visitan también estudiantes de ciencia política del ITESO para hacer el análisis de los frentes electorales de cara a 2018 y platicamos sobre el acuerdo Uber, gobierno del estado para poner en marcha ahora sí la ley de empresas de redes de transporte. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas, cara a cara con los temas sociales y económicos, cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. Nueve de la mañana con seis minutos, fin de semana marcado por las definiciones políticas rumbo a 2018. En Jalisco, Enrique Alfaro se registró como precandidato a la gubernatura. Ahí respaldado por cientos de militantes de movimiento ciudadano y aunque es solo un formalismo este registro para la precandidatura porque sabemos que al final Enrique Alfaro estará en la boleta. Próximo lunes 18 de diciembre, Enrique Alfaro toma periodo de receso de la presidencia municipal de Guadalajara para enfocarse en su precandidatura. Está el debate de por qué lo toma con tanto tiempo de anticipación. Todo parece indicar que tiene que ver con una estrategia de parte del movimiento ciudadano para fortalecer a Enrique Alfaro al interior del estado porque sabemos que en zona metropolitana es muy conocido, fue alcalde de Tlajomulco, es alcalde de Guadalajara, pero que al interior del estado sigue teniendo porcentajes no tan altos en materia de reconocimiento. Más de 334 emesistas se registraron en su partido, de los que destacan por ejemplo Ismael del Toro que buscará la presidencia municipal de Guadalajara, lo digo buscará porque no habrá ni siquiera una elección interna para definir ese puesto. O Salvador Zamora que se convertirá en el candidato de Movimiento Ciudadano y que busca que Movimiento Ciudadano gobierne Tlajomulco por cuarta ocasión consecutiva y de acuerdo a fotografías que vemos en Facebook, en Instagram, podemos ya casi definir que la terna para el Senado será Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. En el PRI también entramos en días fundamentales, hoy es 11 de diciembre, el plazo para registrar candidaturas culmina el 12 de diciembre para presidencias municipales y el 13 de diciembre para gobernador y sigue el debate sobre si Arturo Zamora quiere o no quiere ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Todo indica que la candidatura estaría entre él, entre Arturo Zamora, el actual líder de la CNOP a nivel nacional y Eduardo Almaguer que también ha levantado, como lo dijo aquí, su brazo, su mano para ser el abanderado del PRI a la gubernatura del Estado. Y también entre el debate sobre Guadalajara, entre Miguel Castro y Eduardo Almaguer y Abel Salgado, usted lo conoce, fue diputado federal, quien será ese sí casi seguro el candidato del PRI a la presidencia municipal de Zapopan. A nivel nacional las aguas electorales se movieron todo el fin de semana. Ricardo Anaya será, menos lo que ocurra un cataclismo, el candidato del Frente por México a la presidencia de la República, a los pinos. En una coalición, como usted sabe, en donde están el Partido de Acción Nacional, o lo que queda del Partido de Acción Nacional después de las múltiples rupturas, Movimiento Ciudadano, un partido con fuerza en Jalisco y en algunos estados colindantes, un poquito en Colima, pero que en realidad no tiene demasiado peso a nivel nacional. Y el Partido de la Revolución Democrática, que este fin de semana también renovó su dirigencia nacional, la llegada de Manuel Granados, tal vez no le suene a usted el nombre, que es el nuevo presidente del PRD. Manuel Granados es muy cercano a Miguel Ángel Mancera, por lo que queda claro que el PRD elige a un líder que se encargará de llevar sobre todo la elección de la Ciudad de México, en donde Alejandra Barrales, que deja su puesto como presidenta del PRD, se convertirá en próximos días, será formal la candidata del PRD a la jefatura de gobierno de la capital del país. También ayer, Ricardo Anaya, un escenario enorme, con muchísimos invitados, pues ahora sí formalizó su aspiración para ser el candidato del Frente. Habló de Andrés Manuel López Obrador y habló también, hay que decir, de el legado de los gobiernos del PAN, tal vez una de las declaraciones que más debate han generado en estas últimas horas. Y es que Ricardo Anaya se distancia con muchísima claridad de lo que significó el legado del Partido de Acción Nacional en Los Pinos, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Ojo, horas después de que Vicente Fox públicamente, en un tuit, le dio su apoyo a José Antonio Mitz como el candidato, como su candidato a la presidencia de la República. También, por la ruptura con Felipe Calderón, fue muy crítico del propio Felipe Calderón. Y así dijo, en el 2000, cuando ganó Vicente Fox, esto dijo Ricardo Anaya. Muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados, pero seamos franco y hagamos autocrítica a esta circunstancia. No cambiamos al régimen. Esta es una de las autocríticas más fuertes que he escuchado en voz de un panista. Me parece que más que una autocrítica sincera de parte de Ricardo Anaya, es una autocrítica pensada en distanciarse de lo que supone Felipe Calderón, de lo que supone Vicente Fox, y lo que trata de alguna forma es explicar de fondo lo que en este momento es una ruptura clave del Partido de Acción Nacional. En este momento, el PAN enfrenta uno de sus procesos de polarización política más importantes de su historia. Hoy escribí en su columna, en el diario Reforma Jesús Silva Herzog Márquez, sobre lo que han significado las distintas rupturas del Partido de Acción Nacional en su interior, y hacía una comparación con lo que significó la no participación del PAN en 1976. Y aún así, Jesús Silva Herzog, uno de los más brillantes columnistas que tenemos en México, decía que esta crisis del PAN es mucho peor que la crisis de 1976. Sin embargo, a pesar de eso, todas las encuestas lo marcan, el Frente tiene posibilidades de disputar con Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Es decir, estamos hablando de que se adelantan los tiempos. En febrero habrá una definición ya clara de quién es el candidato del Frente, pero todo parece indicar que a menos de que existan escenarios inesperados, sería Ricardo Anaya quien encabece el Frente Ciudadano por México de cara a 2018. En unos momentos más lo platicaremos con estudiantes de ciencia política del ITESO para ver cómo identifican, qué análisis hacen de lo que significa este movimiento político y el Frente de Cara a 2018. En temas de la localidad, importante hoy debate sobre planes parciales, los planes parciales que siempre generan polémica. Hoy se tienen que votar en la presidencia municipal de Guadalajara, en el Cabildo, y se votarán en un escenario de polarización, un escenario de dificultades. Un lado porque hay un rechazo de parte de algunas organizaciones, por ejemplo, Parlamento de Colonia y otras cinco asociaciones entre las que destaca Huentitán. Vive que se van a manifestar hoy a las afueras del Cabildo para decir que los planes parciales de desarrollo lo que hacen es favorecer la especulación inmobiliaria y que le dan mucho poder a los desarrollos inmobiliarios y no al interés público. Sin embargo, en el mismo tenor, digamos, y en contra de lo que señalan tanto Huentitán Vive como el Parlamento de Colonias, hay otras asociaciones como Providencia, Chapalita, Country Club, así como algunos urbanistas que dicen que no, que en realidad la apuesta que está haciendo la administración por la verticalidad y por otros temas relacionados con el crecimiento de la ciudad es la apuesta correcta. Es una promesa que hizo Enrique Alfaro antes de irse, dejar los planes parciales que usted sabe estuvieron atorados durante mucho tiempo en la administración de Ramiro Hernández. Hubo también algunas impugnaciones, se debatió mucho en los tribunales si los planes parciales estaban o no ajustados a la normativa. Después está el asunto del TAE, del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, que tiene la facultad de debatir y poder, digamos, otorgar sus pensiones para que algunos desarrolladores puedan acceder a los permisos que de pronto el ayuntamiento les negaba. Tema fundamental, debate fundamental sobre el futuro de la ciudad. Hoy se aprueban los planes parciales en el Cabildo de Guadalajara. Y también, como lo decíamos con Pablo Latapí, semana muy importante para la elección de los distintos cargos del sistema estatal anticorrupción. De este 11 al 14, es decir, el jueves, tienen que estar elegidos todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción. Matizo, los más importantes integrantes del sistema estatal anticorrupción. Primero el fiscal anticorrupción, una terna que está entrampada, pero ojo, Ismael del Toro, el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, dice que no van a dejar de lado la terna, sino que la terna que mandó el gobernador y que ya pidió por un oficio que se quitara, no la van a dejar de lado, sino que van a votar la terna y van a analizar a fondo cada uno de los perfiles que están ahí expuestos. Todo parece indicar que si el PRI vota en contra de cualquiera de las tres propuestas, sería imposible que pasara el fiscal anticorrupción. Pero bueno, ahí está el debate y la terna no está totalmente descartada. También hoy entrega el Comité de Participación las evaluaciones sobre los tribunales administrativos, en particular los magistrados del TAE, de la Sala Superior del TAE. Y hay que decir que también entrega el de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Tenemos un año, desde el año pasado, cuando los diputados decidieron no ratificar en el cargo Alonso Godoy Pelayo, este auditor que ha generado tantas polémicas y tanta turbiedad en torno a los presupuestos públicos. Tenemos un año con un encargado de despacho que, por cierto, responde al propio Alonso Godoy. Y se acaba el tiempo para poder definir un auditor que también es parte de la columna vertebral del Sistema Estatal Anticorrupción. Todo esto ocurrirá en el Congreso esta semana. Vamos a ir al corte 33, 18, 80, 76, 41. Cuando regresemos, platicamos con estudiantes de ciencia política del ITESO sobre tres elementos que han sido fundamentales el fin de semana y que ya los comentamos de forma tangencial. Primero, el Frente, la definición, parece que Ricardo Anaya será su candidato. El apoyo de Emilio Álvarez y Casa, aquí ha estado con nosotros, el máximo exponente del movimiento, ahora un movimiento de candidatos independientes, pero que parece que se puede alinear con el Frente. Y también todo lo que ha sucedido en torno a las definiciones electorales en Jalisco en 2018. Más adelante también hablamos de los destapes, los registros de candidatos y de un tema muy importante, el acuerdo entre Uber, el gobierno del estado, para que se registre esta empresa y sus, ojo, más de 20 mil choferes. Vamos al corte. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM. Hola, mañana con 20 minutos, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 para que nos mandes un mensaje, un comentario, una recomendación, una crítica, lo que quieras, escríbenos aquí a Zona 3 Noticias a cara a Karik para comentar los temas del fin de semana, muchos temas de política nacional y local. Saludamos a David Ricardo y a Cristóbal Álvarez, ellos son integrantes de la Sociedad de Alumnos de Ciencia Política del ITESO. David, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, gracias por recibirnos y darnos aquí espacio. Cristóbal, gracias por venir. ¿Qué tal Enrique? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí andamos. Oye, supongo que no les sorprendió mucho que Ricardo Anaya dé un paso adelante como el posible candidato del Frente Ciudadano por México, que ya tiene otro nombre al México al Frente o algo así le pusieron, en realidad no me aprendió el nombre, pero ¿no te sorprendió David, supongo? No, Enrique, pues digo, era algo que ya se veía venir, se pillaron a Mancera, él mismo lo dijo, no hubo posibilidad de competir dentro del Frente, que creo que es algo lamentable porque si ellos quieren presentarse como una alternativa, que pueda presentar una base programática, un programa ciudadano integrado también por académicos y que el método de elección recuerde a las prácticas autoritarias que permean en otros partidos, pues entonces se cuestiona, digamos, de origen la legitimidad del Frente, ¿no? Ahora sí que se copiaron las prácticas del dedazo, en este caso el autodedazo. Eso es todavía peor, ¿eh? Estamos en un 2.0. No, que Ricardo le pasa por encima del partido. Fíjate que yo platicaba el sábado con Fer Belauzarán, que fue uno de los principales. Fernando Belauzarán fue diputado federal. Del PRD, exacto. Del PRD, exacto, ¿no? El más panista de los PRDistas. Sí, de la corriente que le llaman los Galileos. Exacto. Entonces. Sí, un hombre de izquierda, pero muy anti-PEG, muy anti-Andrés Manuel. Totalmente, en redes, todo el tiempo tirándole a Andrés Manuel. Yo platicaba con él el sábado en unos trabajos que fui a hacer a la Ciudad de México y Fer me decía, en México tuvimos que construir el Frente porque todos los partidos se mimetizaron al PRI. Yo diría, pues bueno, el Frente también se mimetizó al PRI con las prácticas, digamos, de selección poco transparentes, poco claras. O sea, ¿quién eligió a nadie? El proceso que va a haber en el PAN probablemente va a ser de simulación, lo mismo que el proceso para elegir a Alejandra Barrales. Sí, sí, quiero estar. Entramos al tema del PAN, Cristóbal, pero es interesante cómo en México, en lugar de avanzar en materia de democratización de los partidos, es decir, que existan más posibilidades de competir internamente, que los militantes puedan elegir a sus candidatos, a sus presidentes, a sus dirigentes. Lo que vemos es ahora que el régimen pasó del dedazo, que es lo que vimos, por ejemplo, con MIF, ese es un dedazo claro a la vieja usanza, al autodedazo, porque Andrés Manuel se va a definir a sí mismo. Exacto. Va a decir, va a decir, yo voy a ser candidato a Morena y por lo tanto él decide. Anaya igual, desde la presidencia del PAN, no sé si se había ocurrido alguna vez, desde la presidencia del PAN decide que él va a ser el candidato del Frente Ciudadano por México y hasta a nivel local, por ejemplo, pues Enrique Alfaro decide que él es candidato. Si pensamos que el dedazo estaba mal, el autodedazo lo superó, ¿no? Sí, yo creo que ese es precisamente el problema que el Frente tiene, el Frente tiene ese gran problema para consolidarse como una opción legítima de cara a 2018. Y es que se quieren posicionar como la alternativa al autoritarismo de López Obrador y del PRI por consecuencia, pero ellos mismos caen en este vicio, ¿no? De que Anaya es el que está hasta delante de la toma de decisiones del partido y entonces él se posiciona como el candidato a la presidencia y ya no hay nadie que le pueda comer el mandado, ¿no? Y lo mismo con Barrales. Al parecer, el Frente simplemente fue un instrumento para que los dirigentes del partido pudieran repartirse el pastel de las nominaciones para 2018, ¿no? Y eso es muy triste porque yo creo que había mucha gente que tenía una esperanza fuerte en que fuera una opción viable para esta polarizante decisión entre López Obrador y el PRI de cara a la elección. Si es tan claro esto, es decir, que el PAN parte como el fuerte dentro del Frente y por lo tanto parece que PRD y Moines ya no juegan sobre todo a satélites del PAN y a decidir a quién apoyan del PAN. ¿Por qué Emilio Álvarez y Casa, quien tiene un discurso crítico, un discurso independiente, por qué en este momento traza acuerdos con el Frente, David? Mira, Enrique, la verdad es sorprendente lo de Emilio. Había ido poco a poco sumando legitimidad al proyecto de ahora, legitimidad a su propia personalidad política y yo creo que da un paso en falso. Y digamos, Emilio podrá hacer lo que quiera en su persona, pero ahora ya no depende solamente de su voluntad, sino que depende de muchísimas más voluntades. No pensemos en Emilio, que va a quedar quemado después de esta famosa fotografía. Pensemos en todas las candidaturas de ahora, me parece, más de 60 que se están construyendo en todo el país. Que son independientes, ¿no? Claro, independientes. O sea, no van por un partido político. No, compiten bajo el esquema de independientes, jurídicamente, pero parten de esta organización de ahora, ¿no? La candidatura de Lucía en la Ciudad de México. Sí. Es decir, estos chavos que le apostaron al proyecto, ahora con qué legitimidad van a poder decir que están en contra de la partidocracia o que están en contra de las prácticas, cuando el líder se sienta a negociar en lo oscurito, en una, digamos, negociación tradicional. Muy clásica, ¿no? Claro, con Santiago Krill. Con la foto, con el restaurante. Y con Anaya, ¿no? O sea, queda un poco diluido el discurso. Emilio creo que ha dado un paso en falso. En mi opinión, debió haber buscado una opción a mediano o largo plazo, ir sumando poco a poco, primero algunas candidaturas, después buscar puestos un poco más grandes, algunas presidencias municipales. Se fue por la vía rápida, ¿no? Sí, 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 se aventó. Yo no sé cuáles sean las matemáticas de Emilio, si vaya a conseguir algo, eso ya es pura especulación, pero pues sí creo que se equivoca en el movimiento. Ahora, también quien reaccionó este fin de semana, Cristóbal, fue Andrés Manuel López Obrador, que ya habló sobre este tema, sobre el tema en específico de Ricardo Anaya, con un destape muy como de consultor, como que alguien atrás le estaba diciendo, pon la bandera de México atrás, que se vea que esto es unidad de los tres partidos por México y por el bienestar general. Y ya habló de Anaya y de mí, de Andrés Manuel López Obrador, dice que son piruris blancos que en realidad no conocen los temas de la ciudadanía. ¿Qué te parece la reacción de Andrés Manuel López Obrador? Y si crees, como algunos escribían, incluso hoy en la mañana en algunos medios, que puede estar cayendo los mismos errores de otras elecciones, como la elección de 2006, como también su excesiva declaración acionitis, lo llevó a problemas, o incluso en 2012, cuando se negó a llegar a ciertos acuerdos para buscar una mayoría a nivel presidencial. Claro que sí, yo estoy convencido con que López Obrador es un excelente candidato cuando no se acerca a la elección. Y está cayendo los mismos errores que cometió en 2006 con el cállete Chachalaca, por ejemplo, y en 2012 también tuvo muchos errores de este tipo, ¿no? Y estamos volviendo a ver esta caída de López Obrador cercana a la elección. Y eso, pues, realmente puede ser preocupante para mucha gente que lo tiene como una alternativa viable al PRI que está posicionando a un candidato muy fuerte, ¿no? Probablemente lo que sí acaba sucediendo es que Morena termine por caerse después de esta elección y quién sabe entonces qué le va a pasar a la izquierda. O sea, ¿tú ves que se debilite Morena de cara a 2018? Sí, y lo veo que va a ser cada vez un proceso más acelerado. Probablemente ahí entonces es donde el frente tenga que aprovechar para tomar un discurso un poco más de la izquierda para poder captar todos los votos que López Obrador refiere. Porque fíjate, es interesante, David Cristóbal, a mí me parece que no es una elección clásica en las coordenadas izquierda-derecha, que tal vez sí la fue 2006, tal vez ustedes estaban demasiado jóvenes para recordar 2006, pero 2006 sí fue una elección muy clásica izquierda-derecha donde se hablaba todo el tiempo de Chávez, de Cuba, de la izquierda, de neoliberalismo, de muy, muy, muy ideológica la elección de 2006. En 2012 me parece que fue una elección más PRI-antipRI en estas coordenadas de si era positivo que regresara el PRI o no. Y me parece que esta, David, será más una elección sistema contra el antisistema. Me parece que en el sistema se están alineando en este momento, me parece, se está alineando el PRI, el PRI de MIF, que es el sistema más claro, la continuidad. Pero también el frente me parece que juega en esa cancha, porque decía incluso en sus declaraciones, Anaya, queremos un cambio, pero un cambio sensato, un cambio sin demasiados movimientos bruscos. Y me parece que Andrés Manuel, al no estar, parece todo indicar Marichuy en la boleta en 2018, todo parece indicar que quien se queda con el discurso antisistema, David, es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Claro, ahora, digamos, la disputa va a ser por ver quién representa al régimen actual de corrupción y al pacto de impunidad, ¿no? Anaya dice que son Andrés Manuel y el PRI y pues Andrés Manuel sabemos lo ha calificado, desde siempre ha creado este personaje político, este actor político que es la mafia del poder. Entonces, fíjate Enrique, yo sí quisiera decir algunas cosas en este punto sobre el discurso Anaya. El discurso Anaya me parece muy interesante, es un discurso centrista, podríamos decir a la Macron, sí, pragmático a la Macron, pero dice Anaya, vamos a cambiar el régimen, ¿no? La cuestión es que yo estaba analizando ahora antes de venir el discurso de Anaya y dice, vamos a cambiar el régimen derrotando el PRI y yo creo que ese es su principal error porque este es el mismo discurso de Fox, de hace, claro, 17 años. Entonces, la cuestión yo diría, para cambiar el régimen ya no hay que preocuparnos tanto por la competencia entre partidos, la competencia, digamos, electoral, la competencia procedimental, hay que preocuparnos por la democratización interna de los partidos para que pueda, digamos, romperse ese nudo que no nos permite avanzar a la consolidación democrática y sobre este punto yo diría, hay que fiscalizar a los partidos para saber de dónde viene el dinero que financia las candidaturas, hay que tener listas abiertas y desbloqueadas y hay que tener primarias dentro de los partidos y facilitar la competencia institucionalizada, ¿no? Cristóbal, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que probablemente lo que estás diciendo sobre la democratización de los partidos sean ideas muy valiosas pero que igual es una discusión que hay que tener a lo largo de los años, ¿no? Porque probablemente ahorita los requisitos mínimos para tener un partido que cumple con los criterios democráticos es que haya un proceso interno que sea abierto al mínimo a la militancia del partido y eso fue lo que Anaya precisamente se brincó, ¿no? Anaya demostró. Ya veremos, porque en febrero hay que recordar que todavía no está definida la candidatura, en febrero se va a definir, el asunto es que me parece que no va a haber competencia interna. Que Anaya ya está decidido y va a pactar con Moreno Valle. Y lo mismo Barrales, ¿eh? Y lo mismo Barrales para la Ciudad de México. Cristóbal, David, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Enrique, por recibirnos. Todos los lunes estarán con nosotros estudiantes de Ciencia Política del ITESO de la Sociedad de Alumnos para platicar de los temas públicos. Al regreso hablamos de los destapes, candidaturas, todo a través de reportes de nuestros reporteros. Muchos comentarios sobre la democracia interna de los partidos políticos y más allá y respondiendo a mi estimado Gustavo Lozano, que dice, ¿democracia en partidos impulsada por quién? Los mismos partidos. Más allá de eso, yo creo que los partidos políticos reaccionan y los políticos en general reaccionan cuando los ciudadanos exigen ciertas cosas como derecho y exigen ciertas atribuciones en materia de decisiones públicas. Y me parece que hace mucho tiempo en este país los ciudadanos dejamos de premiar a los partidos que impulsaban democracia interna, que permitían que sus militantes participaran, que abrían sus elecciones a la ciudadanía en general. Y, por lo tanto, daba lo mismo si el candidato venía de un dedazo, de un autodedazo, de cualquiera de las modalidades de nuestro régimen político. Y también los partidos políticos entendieron ese mensaje y, por lo tanto, en estas elecciones parece que veremos el culmen del autoritarismo al interior de los partidos que deciden tomar todas las decisiones públicas o que deciden apostar por mecanismos no democráticos a la hora de designar a sus dirigentes, como sucedió, por ejemplo, con el perra del fin de semana o con el PAN, que deja Ricardo Anaya a su segundo, a Damián Cepeda, digamos, deciden no apostar por ningún mecanismo de democracia interna. Este fin de semana, decíamos, fue de muchísimo movimiento político, en particular en uno de los partidos políticos, el que parte como favorito para la elección de 2018, que es Movimiento Ciudadano Registro en la sede estatal de Movimiento Ciudadano y se registró Enrique Alfaro, pero también el resto de candidatos o precandidatos en este momento a las presidencias municipales y a las diputaciones. Y para platicar de este tema, saludo a nuestra reportera, a nuestra compañera Laura Manjarres. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, este pasado sábado el presidente municipal de Abraja de Enrique Alfaro se registró en su partido como precandidato a la gobernadora de Jalisco, ahí con la presencia de más de 2.000 personas y tierras reales en la vida de la paz de pobreza en Colonia, así que la vida da una... Ahorita mejoramos la comunicación con Laura, que nos estaba informando sobre el registro de Enrique Alfaro como precandidato a la gubernatura del estado. Se habló desde mediados de la semana pasada que iba a ser precisamente el sábado su registro y le quedan algunas horas, exactamente una semana, el próximo 18 de diciembre. Enrique Alfaro dejará la presidencia municipal de Guadalajara y el próximo alcalde por un año, un año completo, será Enrique Ibarra Pedrosa. Usted reconoce su nombre, ha tenido una larga vida política y en este momento el secretario general del ayuntamiento de Guadalajara retomamos nuestra comunicación con Laura Manjarres. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Espero que ya se escucha un poquito mejor. Bueno, comentaba que el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se registró en su partido de Movimiento Ciudadano como precandidato a la gubernatura de Jalisco, ahí con la presencia de más de 2.000 personas y ciudades recientes en la avenida La Paz, de pobreza, colonias, pues dice que la vida da una segunda oportunidad y que haga campaña con autoridad, sin vallas ni cercos de protección. Además, invitó a los precandidatos a otros cables que también lo hagan. Escuchemos la declaración de la un presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. Pero a ras de piso se acabaron los templetes. Movimiento Ciudadano en sus orígenes no tenía estrados, ni tenía grandes lonas, ni tenía producciones espectaculares. Vamos a volver a nuestros orígenes. Vamos a retomar nuestra esencia. Los invito a todos, los que van a ser candidatos, los que van a estar apoyando las campañas. Volvamos a hacer lo que fuimos. Volvamos a recuperar nuestras ideas. Volvamos a levantar la voz al mismo nivel. Pues hay parte del discurso de la un presidente municipal de Guadalajara. También reconoció que habrá una campaña difícil, por lo que está listo para recibir ataque sin miedo, ya que dice que estos serán el reflejo de un régimen que está a punto de caer y que lo tumbará Movimiento Ciudadano. Bueno, escuchamos nuevamente a Enrique Alfaro. No sé ustedes, pero yo estoy listo y aquí los espero. Yo sé que ustedes también. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Pues ahí parte del discurso. Hay que mencionar que el sábado fue un día de varios registros y es que también acompañado de algunos diputados federales y del administrador de la Agencia Metropolitana, Marco Valerio Pérez, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Juan Manuel del Toro, se registró en su partido como precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Él aseguró que tiene el compromiso de cerrar con los pendientes del legislativo de este 2017. Escuchemos. Hoy es una fecha que obligaba a estar haciendo este requisito legal, pero no estoy desconcentrado en nada. Yo tengo el compromiso de cerrar el año legislativo y lo traemos cargadito. Así es que toda la semana me voy a dedicar a culminar el proceso de este ejercicio 2017 en el legislativo. Hay lo que comento que tienen compromiso de cerrar estos pendientes, que son la aprobatoria del presupuesto de Grecia del 2018 y también el nombramiento de varios cargos como parte del sistema estatal anticorrupción. Hay que mencionar que también se han registrado ya el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, para buscar una reelección. Y también por ese municipio se registró el diputado Ramón Demetrio, quien buscaba también ser candidato para encabezar la presidencia de Puerto Vallarta. Gracias, Laura. Buen día. Buen día. Ahí está el reporte de Laura Manjarrés, que estuvo precisamente en el registro de Enrique Alfaro como precandidato a la gubernatura. Del estado interesante, lo que planteó Enrique Alfaro en su discurso interesante, porque parece admitir en lo que dice, y hace mucho énfasis precisamente en esta idea, de decir, volvamos a ser lo que fuimos. Es decir, y lo dicen muchas veces, cuando comenzamos éramos así, no teníamos grandes templetes, no teníamos lonas, no teníamos todo esto. Me parece que lo que admite Enrique Alfaro en su discurso es que ha habido un extravío de parte del movimiento ciudadano, es decir, que de pronto gobernar tantas cosas, pasar de tener un municipio, Tlajumulco, en 2012 y una representación muy pequeñita en el Congreso, no definía nada movimiento ciudadano, prácticamente cinco diputados, después se fue haciendo un poquito más grande la bancada con algunos del PAN que dejaron a su fracción parlamentaria, pero que el hecho de extenderse a tantos municipios, gobernar tres cuartas partes de la metrópoli, el hecho también de ser la fuerza parlamentaria con más representación en el Congreso, ha podido de alguna forma extraviar lo que en su momento comenzó el movimiento ciudadano en términos de ideas. Es decir, me parece que hay un mea culpa de parte de Enrique Alfaro, de su equipo, de haber perdido cierta orientación programática, incluso ideológica, al momento de llegar a los distintos gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de Ismael del Toro, que también él mismo lo decía en su intervención, cuando fue a registrarse, se vencía el plazo para el registro del movimiento ciudadano, pero todavía quedan cuatro días de debate muy fuerte en el Congreso del Estado. Ya hablábamos de los nombramientos del sistema estatal anticorrupción, pero también el presupuesto. Se tienen que aprobar 108 mil millones de pesos de presupuesto para Jalisco, el último presupuesto que ejercerá Aristóteles Sandoval como gobernador. Y todo parece indicar que la pugna en el municipio de Guadalajara, para ser el siguiente presidente municipal de Guadalajara, es decir, para reemplazar, para sustituir a Enrique Alfaro, será entre Ismael del Toro de Movimiento Ciudadano. Y dos posibles tiradores aspirantes de parte del PRI, que son Eduardo Almaguer, usted lo conoce, exfiscal general del Estado, y otro ex miembro del gabinete de Aristóteles Sandoval, Miguel Castro, que estuvo en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Así se va construyendo el panorama político-electoral para lo que serán las polarizadísimas elecciones de 2018 que están dominando toda la agenda, la agenda política, la agenda electoral, las definiciones en los partidos políticos. Vamos al corte, al regreso platicamos sobre Uber y sobre el gobierno del Estado. Más de 20 meses para ponerse de acuerdo entre la empresa, entre Uber y el gobierno del Estado. Hay que recordar que en abril de 2016, en abril de 2016, se aprobó el año pasado la legislación que le daba encaje en regulatorio de alguna forma a las empresas de redes de transporte. Desde ahí, la empresa Uber ha comenzado una campaña, comenzó una campaña jurídica frente a tribunales para tumbar algunos artículos de la legislación, pero la semana pasada, el jueves en específico, la empresa accedió a retirar sus querellas contra la legislación local y registrarse frente al gobierno del Estado y la Secretaría de Movilidad. Al regreso, platicamos sobre este tema. Nostalgia del pasado. Valor para el presente y optimismo para el futuro. ¡Feliz Navidad! Te desea Zona 3, 91.5 FM. Nueve de la mañana con 49 minutos, algunos comentarios mientras hacemos la comunicación con la Secretaría de Movilidad para hablar precisamente sobre los acuerdos para la implementación ahora sí totalmente de la legislación apodada como ley Uber, aunque en realidad es universal para todas las empresas de redes de transporte. Leemos algunos comentarios. Gracias a Raimundo Guzmán. Buen día, Enrique. Y excelente inicio de semana. Democracia, se pregunta. Ni los mismos políticos la conocen. Si el gobierno federal despedaza la democracia, si el gobierno estatal despedaza la democracia, ¿qué podemos esperar dentro de un partido político? Quien tiene más saliva come más pinoles. Saludos, Enrique. Gracias, Raimundo, por tu comentario. Al final, es un debate difícil porque en México, durante la transición y las alternancias en el poder, no hemos realmente construido una democracia de calidad. Incluso algunos estarían en desacuerdo en llamarle a este régimen democracia. Pero creo que es algo que tenemos que exigir desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, que se vayan democratizando las distintas áreas de los gobiernos, de los partidos, de las asociaciones, incluso a los medios de comunicación y es pedir que cada vez más los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. Creo que ahí ha habido una involución clara, una involución autoritaria porque si bien nunca ha habido prácticas tan consolidadas en materia de democracia interna en los partidos, en los últimos años hemos visto que prácticamente han quedado desterradas de los partidos. Incluso el PAN que en su momento el Partido de Acción Nacional daba muestras de ciertos procesos de apertura, los militantes participaban, los delegados podían acceder a definir candidaturas, a definir a los dirigentes del partido. Lo cierto es que en este momento no vemos que los partidos políticos estén comprometidos a que los ciudadanos participen en las tomas de decisiones al interior. Y uno se pregunta entonces si el ciudadano no puede participar en ninguna decisión de los partidos políticos más que acudiendo a votar cada tres o cada seis años, la pregunta es ¿por qué tenemos que mantener una serie de partidos políticos que están negados a actuar como entidades de interés público y por lo tanto abrir sus procesos internos a deliberación pública? me parece que aún cuando ya hemos visto todo lo que gastan los partidos políticos el hecho de que ni siquiera sean capaces de abrir sus procesos internos te habla de que están totalmente divorciados de lo que opine la ciudadanía. Marco que nos manda una fotografía con muchos suéteres y ha sido un fin de semana frío por la llegada de estos vientos del norte que han dejado sobre todo en el norte del país temperaturas muy bajas nevadas y pues digamos comportamientos climáticos totalmente atípicos dice Eduardo Hernández las asociaciones de mujeres religiosas son intolerantes con todas las personas que piensan diferente a ellos vulnerando todos los derechos de lo que piensan diferentes a ellas al querer imponer la derogación de la NOM 043 me parece que sí Eduardo coincido contigo no tanto en si son intolerantes o no eso creo que todo el mundo tiene derecho a defender lo que piensa incluso la derogación de la NOM 043 sin embargo me parece que el debate es la NOM 043 está aprobada es una norma oficial mexicana que tiene su aplicabilidad y creo que es una tragedia realmente una tragedia social que seamos testigos de menores de edad de niñas que son violentadas sexualmente que son violadas que después de esa violación terminan experimentando pues un un embarazo y que no puedan acceder a una interrupción legal y una interrupción que las proteja a ellas mismas creo que a veces cuando discutimos asuntos ideológicos de quien cree que tiene que haber acceso o no legal o ilegal a la interrupción voluntaria del embarazo al aborto me parece que se nos olvida la persona la persona que está enfrentando una tragedia que experimentó el suceso más traumático de su vida que eso es una violación y que aparte tiene que pasar por otra victimización del sistema que se niega a accederle ese derecho y a respetar lo que dice la norma 043 podemos estar a favor o en contra pero la norma 043 en este momento ya es una legislación alfonso alfonso enrique buen día no será que el PRI sigue con su modalidad del tapado en jalisco el tiempo encima está y aún no definen candidatos pues sí la modalidad del tapado en realidad nunca se ha ido de nuestro paisaje de nuestro ecosistema político pero sí el gobernador del estado y bueno seguramente también tú alfonso lo sabrás el gobernador del estado suele ser alguien que toma decisiones con mucha lentitud y en este momento no sólo el gobernador tiene de alguna forma influencia a la hora de definir este tipo de candidaturas sino que también lo tiene que ver con el presidente nacional del partido con digamos con quien se encarga de tomar las decisiones o muchas de las decisiones del partido con el candidato con José Antonio Mead con Aurelio Nuño que es su coordinador de campaña con el propio presidente Enrique Ochoa Reza por lo tanto es una serie de equilibrios una serie de decisiones que son difíciles de tomar pero todo indica o no todo indica es seguro que tendremos o sabremos del candidato a la gubernatura del PRI entre el martes y el miércoles algunos dicen que el día de hoy pero eso vienen diciendo desde el jueves de la semana pasada pero se tiene que registrar quien sea Arturo Zamora o Eduardo Almaguer que son los dos que están ahí buscando la candidatura se tiene que registrar máximo el 13 de diciembre el 13 de diciembre es miércoles por lo tanto sabremos quién se enfrentará Enrique Alfaro entre martes y miércoles de esta semana con total seguridad nos dice también María Ramírez Enrique Alfaro dice que con él vamos a recuperar nuestra esencia pero nuestras esencias son el mariachi las calandrias el tequila etcétera y más bien le ha quitado su esencia a Guadalajara queriendo traer ideas de Europa bueno María yo no sé si ideas de Europa porque en el caso de las calandrias es interesante porque prácticamente en todas las ciudades turísticas europeas y particularmente las del norte de Europa te encuentras con que las calandrias siguen existiendo incluso ciudades como Brujas Bruselas Ámsterdam te encuentras calandrias las ves y en perfecto estado yo creo que y lo platicamos en su momento con él con Enrique Alfaro cuando nos dijo que no había marcha atrás en esa decisión aquí en entrevista en Caracara incluso con el jefe de gabinete Hugo Luna creo que había una forma que no se experimentó me parece que de forma errada que no se apostó por esa salida que era tratar de hacer compatible los derechos de los animales o la protección de los animales porque los abogados me regañan cuando digo los derechos de los animales la protección de los animales hacerlo compatible con la tradición y como como se hace compatible eso pues regulando el peso de los carruajes regulando las horas en que los caballos están en las calles que no tengan que exponerse a temperaturas demasiado altas en el propio sabemos a qué temperaturas puede llegar mayo y junio en Guadalajara y lo que eso significa para el animal los asfaltos es decir estamos hablando de que era posible desde mi punto de vista y así lo hacen los los europeos y así lo hacen muchísimos países que están mucho más avanzados que nosotros era posible hacer compatible la protección de los animales que yo comparto los animales tienen que ser protegidos y una sociedad que protege a sus animales es una sociedad más consciente y mucho más educada pero también sin desaparecer una tradición que para los tapatíos es muy importante entonces no se explora esa opción y al no explorar se genera este tipo de debates Jesús dice en Colonia Providencia estamos en desacuerdo con el faro lo decía Jesús en relación aquí nos menciona en particular Brasilia 10 entonces están hablando más de Colomos Providencia exacto Colomos Providencia en desacuerdo con Alfaro unas de las asociaciones de vecinos han expresado su apoyo Enrique Alfaro 5527 dice buen día creo que su tema de hoy de autodedazos es pan de lo mismo pan PRI Morena PRD que pueden decir sus invitados de movimiento ciudadano con Jalisco con único candidato Alfaro y quien pone candidatos en Guadalajara Tlajumulco y toda la zona metropolitana Alfaro entonces existe o no la democracia en los partidos políticos quien es mejor y más honesto partido político y a qué candidato le importa cada ciudadano y sus necesidades existe algún político que le importe su nación y pueblo muchas gracias bueno total es difícil no estar de acuerdo contigo por supuesto que no hay democracia dentro de los partidos políticos más bien sabemos que los partidos decide uno un grupito de gente pero en realidad no existe ninguna forma en que los ciudadanos participen de las decisiones que toman nos dicen también soy vecino de Guantitán nos dice terminación 1558 soy vecina de Guantitán quieren urbanizar acomodar el lugar Alfaro tenemos vialidades ahorcadas ya pensaron en eso sobre la calzada independencia puente amarillo artesano los invito a que sean una vuelta a las 6 y media de la mañana los alrededores de la secundaria 40 la prepa 14 y la facultad de arquitectura para que vean lo difícil que se pone solo para nombrar las vialidades pero que ser hasta con los servicios básicos muchas gracias por tu mensaje 6058 buen día seamos claros a nadie no le va a hacer cosquillas samlo se ve claro que le están dejando el camino al triunfo gracias claudia no tienen maltratados a los caballos ya he ido donde los tienen gracias por tu comentario ahorita lo checamos 5025 nuestra situación política es una novela debemos unirnos y votar por un cambio pero votar yo coincido contigo siempre hay que votar es parte de la participación política es fundamental salir a las urnas y expresar la opinión mañana está con nosotros el titular del IMEPLAN Mario Silva Rodríguez quien usted sabe fue secretario de movilidad también de Guadalajara coordinador de movilidad de Guadalajara para platicar de los temas de la ciudad del desarrollo urbano y lo que significa también el debate sobre el IMEPLAN ahorita que entramos a los tiempos de las alternancias políticas soy Enrique Tuzén y nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana en Caracara